Uh, ah Venga tía ya Ahora mismo ya Bailando la vida en prueba Venga a mí me gusta bailar sobre la arena Vamos estamos juntos bailando a la vida nueva Venga a mí me gusta bailar sobre la arena Vamos estamos juntos bailando a la vida nueva Venga a mí me gusta bailar sobre la arena Vamos estamos juntos bailando a la vida nueva Eh, oh, oh, oh Ya estamos haciendo la fiesta Venga a mí me gusta bailar sobre la arena Vamos estamos juntos bailando a la vida nueva Bailar así Venga Yo te lo digo, te lo digo yo Te lo digo yo, 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 yo Yo me voy a pagar, yo me voy a pagar Ah, 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 ah Así 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 Venga Bailar Vamos Bailando a la vida nueva Venga a mí me gusta bailar sobre la arena Vamos Vamos estamos juntos bailando a la vida nueva Venga a mí me gusta bailar sobre la arena Vamos estamos juntos bailando a la vida nueva Uh, ah